Vaya cariño, adiós, ahora Volverás, porque sé que me quieres Vaya cariño, adiós, y vendrás a pedirme perdón Yo estaré esperando tu amor Que triste decir adiós, cuando no se pierde mucho Que triste la despedida, al separarnos todos Que triste decir adiós, cuando no se pierde mucho Que triste la despedida, al separarnos todos Que triste la despedida, al separarnos todos Que triste la despedida, al separarnos todos Que triste decir adiós, cuando no se pierde mucho Que triste la despedida, al separarnos todos Que triste decir adiós, cuando no se pierde mucho Que triste la despedida, al separarnos todos Pero que hermoso lo daba Aquelos días Que nos rodeamos y paseábamos juntos Y tomándose a la mano Los rapistas cálculo Que nos rodeamos Fuerro Que haya por nuevo el cual conserva lo largo que yo deseaba Tu pelo Eres la linda chiquilla Que aún te revuelvo en el corazón Y sabes cuando lo vamos a olvidar Nunca Por eso Que nos rodeamos 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 Y te voy a despedir, así para no